¿Cómo es tu día antes, o sea, antes de salir al escenario y después? Porque también quiero indagar en que sé que, y sé que antes también lo hacías más, pero sé que salías y pedías feedback y tal. ¿Cómo funciona este día tal cual de escenario? Mira, ya no, antes sí llegaba al teatro en bicicleta y saludaba a la gente. Saludabas a mi suegra, le decías que era tú. Le decía, aquí te puedo estacionar, bla, bla, bla. Pero la fama es una puta. De repente pretende que te vendas fácilmente y la gente confunde humildad con sometimiento y yo soy alguien que no se deja someter. Escribí una cosa alguna vez que no hemos publicado y va a ser un video que ya no hice, pero hay que retomarlo. Ese me cansa, me cansa. O sea, entiendo que me quieras mucho y entiendo que todo este rollo, pero no puedes pretender que me convierta en lo que tú quieres que yo sea. Yo soy quien soy y también me canso y tengo sueño y trato de ser encantador. A la gente de repente, porque la gente se pone exigente. Ya alguna vez que me jalonearon y me rompieron la camisa fue de... ¿Ah, te pasó eso? Sí. No, no, pues no. No puedo. Porque además yo no soy el de... No, yo soy... No me estoy chingando, señora. Sí, sí, sí. No mames. O sea, alguna vez estaba yo firmando libros porque de repente salgo y firmo libros. Una mujer me decía, es que quiero... Permítame, señora. Ah, no es cierto, no es cierto. Estaba yo arreglando una cosa de la función. Todavía estaba yo en esta producción donde yo tenía que estar muy presente. Tú salías de aquí y a decir, es que no tiene que ser la chingada de no sé qué. Y entonces una mujer, firma mi libro. Permítame, señores, tengo que arreglar algo para que la gente entre. Entonces, no, pero es que me tienes que ver mi libro. No tengo que firmar nada, señores. Estoy viendo una cosa de la producción para la función que viene a ver. O sea, estoy trabajando en la producción porque... Se enojó y se fue. Ya cuando me volteé y dije, a ver, ahora, ¿dónde está la señora? No, ya se fue. No, bueno, me metí. Me metí y en el debate levanta la mano. Tú te debes a tu público. Yo quería una firma y la chingada es lo más importante. Lo más importante es el espectáculo, señora. Lo más importante es el espectáculo. Y yo estaba viendo cosas para el espectáculo y no me debo a mi público. Me debo a mi función. Yo me tengo que partir la madre en escena para que usted salga muy satisfecha de lo que pago. Y esta es nuestra relación. Usted paga un boleto y yo me parto la madre. Y entrego todo lo que hay y actúo. Besito, fotito, firmita. Y sonreír es algo extra que doy si puedo y si quiero. Nuestro compromiso. Nadie es hermanita de la caridad, señora. Nadie dice, ay, la obra de hoy no es una mierda, pero vamos a verlo porque pobrecito. Nadie, nadie viene a verla porque le gusta el producto. No le gusta el producto, no venga. Pero yo puedo ser una linda persona y puedo salir y puedo firmar con mucho gusto. Pero no es mi obligación. Ese no es nuestro contrato. Nuestro contrato es no le voy a sonreír, voy a hacer lo que usted quiere, voy a tomar foto. Ahora con mi perrito, ahora abrazando al perrito, ahora con mi hija y el perrito. Ahora hay gente que te dirige, no sé si te pasa a ti, pero es ahora con mi esposa. Pero ahora mi esposa del otro lado porque su lado pone el derecho. Ahora yo con mi esposa así. Y podrías cagar al niño y decir como. Sí, lo puedes bautizar. Claro, te dices, señor, o sea, con mucho gusto me tomo una foto, pero no puedes una sesión de fotos. Y un día que estoy cansado, un día que estoy nada. Y se lo he hecho a la gente y la gente lo toma muy bien. Se lo he hecho a la gente. No, no, no soy su changuito. No, no soy una persona que tiene una vida y que tiene tal. Y no confundan humildad con sometimiento. No, no me voy a someter el conquistador por cuidar su conquista se convierte en esclavo de lo que conquistó. Entonces no, vamos a tener una relación adulta de fans adultos con un artista adulto. No, no hay aquí, no hay. Es que yo te amo y porque te amo. No, no, porque nada más. ¿Qué? Somos adultos. A mí no me vengan chingaderas infantiles de mierda. No, señores, somos adultos, fans adultos, seguidores adultos, artistas adultos. Todos somos adultos. Me encanta. Además, ahí tienes como muy puntual los límites con tu público. Pero voy a intentar retomar, porque sí quiero saber cuáles son tus rituales. Ah, perdóname. No te preocupes. Ninguno. Antes o después o es nada más, pues me echo mis alitas y llego o no o desayuno o no desayuno. Mira, lo que trato de hacer es no comer muy pegado a la función porque la energía se va a digerir en vez de poner en la función. Este lo que hago es llegar y checar luces, llegar y que lo más me interesa la función. Una de las primeras veces que me contrataban, me acuerdo que, no me acuerdo quién me contrató, pero decía, mándanos por favor los requerimientos. Entonces mandamos una lista de las luces y cómo tenía que estar el escenario y cómo la es y cuál mesa es la que tenía que ser la mesa y cuál silla tenía que ser la silla y dónde tienen que colgar las mantas y cómo tenemos que tener a la gente que acomodara, que tenía que ver acomodadoras, tal y tal. Y luego mandamos la lista del Catherine que decía agua. Y nos contestó la mujer, oye, me llegó nada más la lista de los requerimientos, pero de Catherine me dio nada más el agua. Yo creo que se perdió la lista en el correo. No, es agua. Pero, pero ¿qué más va a querer? Agua. Agua. ¿Pero qué más le damos? ¿Una nuecita? No sé. Agua. ¿Qué necesito? No necesito nada. No necesito nada. O sea, no. Y entonces me entero porque yo no sabía tanto que, claro, que piden botellas de vino, necesitamos sushi, necesitamos pizza, necesitamos un tequila y que haya taquitos al pastor y un cabrón. Que yo necesito agua. A mí me preocupa lo de enfrente. Si necesito que estén las acomodadoras, si necesito que las puertas se abran a cierta hora, si necesito que la gente tenga tal, que no haya doble boleto. Eso sí necesito. Porque es lo que yo, mis alitas me las compro, yo me las como en mi casa. Yo me como el sushi, yo me compro mi papelita de taquila y me la como con mis amigos. No necesito nada más que agua para el teatro y que esté bien la instalación, que haya un baño que sirva. Que eso necesito, ¿no? No necesito que me pongan tapetes y me traigan un mueble especial y un reposet para que no necesito nada. Porque además la mayor parte del tiempo estoy en escena. Entonces lo que llego es checar que todo funcione y me voy a mi camerino. Y nada, platico con Hidalgo, platico con Erika, cotorreo con mis actores en Lucas. Van a darse la llamada, me visto, me maquillo un poco para que no brille. Y nada, salgo de escena, no tengo ningún ritual, soy un actor de forma. Termino la obra, me cambio y me voy a mi casa. No me quedo en los lugares, la gente se queda ahora. Me quedo porque van amigos y nos saludamos. Pero hay gente que me platican en algunos lugares donde voy, no sé, el pabellón M, donde hay conciertos y la chingada de misión es que aquí de repente nos dejan el camerino. No destruyo camerinos, no hago fiestas en los camerinos. Me voy a mi casa. No tengo que hacer una fiesta en el camerino, no tengo que... No tengo que sostener la gloria. Que es algo que pasa muchísimo. A mí me pasó cuando llevo cinco auditores nacionales. De esos cinco auditores nacionales agoté tres o una cosa así. La gente grita y te hacen y el autor te tratan muy bien y pasa la gente y las fotos y el cóctel y... Y la gente te grita y la chingada. Y después de eso, siempre digo, hay un corte a mi casa con mi sanduichito. Mi cuarto. Yo solito. Y soy un eco de... Te voy a mandar el video. La gente firmando libros. La gente dice, mi mamá no se mató por ti. Es mi hijo de... Y oye ese eco atrás. De la gente aullando, gritando tu nombre. Diez mil personas al auditorio. Aullándote porque la manada. Y de repente nada. Y dices, claro, con razón la gente quiere decir que con el látri, con la fiesta y que no se vayan. Que no pare esto. Que no pare esto. Porque esto... Tiene que parar. Eso no soy eso. No soy eso. No soy eso. No soy ni seré. O sea, yo ahorita te cuento que llené cinco auditorios nacionales. Tres los agoté. Sí. Y sigo respirando por la nariz, comiendo por la boca y cagando por el culo. O sea, es igual. Es anecdótico. La vida no dijo, ah, yo digo, yo no sigo auditorios nacionales. Que no le pase la pandemia. Que tenga dinero. Nada. Pasó la pandemia. Pasó encima a mí. Ya le valen pitos. Y la vida no es puntos rewards, cabrón. No es, no es. Yo soy súper famoso y entonces me tiene que respetar. Nadie te respeta por la vida. La verdad es pito. Sí. Es anecdótico nada más para que tú digas, ay, tienes cinco auditorios. Qué padre. Y ya. No, pero la gente como no sabe eso. Entonces tiene que agarrar y te va diciendo, yo soy el de cinco auditorios nacionales. A mí tienen que ver. Porque se la pasan diciendo y cantando y cantando y cantando y cantando. Y tratando de mantener esto. Porque no se puede mantener. Mejor siempre te vas a mantener y ya disfrútalo. Y luego ya se va la mierda y ya. No pasa nada. Totalmente. No tengo ningún ritual.